Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Andrés Soto, director de la obra. Estamos en el Teatro Pirandelo. Y hoy día van a tener ustedes la oportunidad de ver todo lo que pasa detrás de la obra. Este es el escenario, un escenario elegantísimo, que es carísimo. Una producción de los productores. Pero antes te presento al perro de Juan Carlos Fischer. Ahora sí, vamos a ver cómo trabajan los chicos detrás de la obra. ¡No, no, no! ¡Apá, apá! ¡Apá! 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 ¡Todo bien! Todo está bajo control. Ahora estamos en el camerino de la gran Giovanna Di Lorenzo. ¡Giovanna! Sí, acá está la gran Giovanna Di Lorenzo y... ¡Arnaldo! Este, estamos, este... Repasando, repasando la... ¿La qué? La... ¿La letra? La letra. La letra. Estamos repasando en la letra. La letra. Bueno, estamos muy agradecidos que la gran Giovanna Di Lorenzo y Fernando esté con nosotros en la obra. Sí, somos encantados. Estamos muy contentos, sí. Muy contentos, sí. Sí, sí. Este... ¡Chicos! ¡Chicos! Acá tenemos a Manolo. ¡Rápido! ¡Hola! ¿Cómo estamos, Manolo? Señor Tarantino. Bueno. Sí, ¿qué es Manolo? Señor Tarantino, ¿cómo estás? Y acá está Roger. Sí, sí, el director, Tarantino, ¿cómo le va? Sí. Sí, sí, sí. Una película. ¿Cuándo? No, probemos hablar en inglés. ¿Cómo estás hablando con él si recién te sale en la llamada? Porque es de larga distancia. A veces los actores son mitómanos. Ahora vayamos a ver al galán de la obra. El gran Jonathan. ¡Prépérense, chicas! No había descubierto. En ese momento temí que intentarás matarme. Por eso he estado... Aló. No importa. Es límite. ¡Defensiva! ¡Joder, De Niro! Sí, sí, justo me estaban llamando para una película. Nadie te cae. Pero esta noche... Sí, Robert. Caíste en mi trampa. No, 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 no. No tan rápido, inspector. Brat. No tan... ¡No tan rápido, inspector! ¿De César Pit? ¿Sí? Esto es una mentira.